Hola amigos, en esta ocasión hablaremos sobre cómo poner las piernas rojas de nuestro gallo. El proceso de enrojecimiento lo realizaremos en este gallino, y lo realizaremos desde cero. El gallo aún está con su plumaje. Cortamos sus plumas. Y ya en este punto tenemos a nuestro animal listo para empezar con el proceso de enrojecimiento de las piernas. Colocamos una loción mentolada en nuestro animal, nosotros usamos menticol. Colocamos una loción mentolada en nuestro animal. Y lo colocamos en una malla en un lugar donde reciba un poco de sol. Repetiremos el mismo proceso durante todos los días. Como ustedes pueden observar les presentamos una serie de fotos tomadas a nuestro animal mostrando el avance de enrojecimiento de las piernas del gallito. Tengan en cuenta que el tiempo que esto les tome depende del animal, no todos enrojecen en el mismo tiempo. Un gallo saludable enrojecerá por lo general más rápido que los demás. A partir del día 15 podemos observar un color agradable a la vista, y en unos pocos días más el color de las piernas será el deseado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.